No, no me quedé dormido, es que me salió un pendientillo por acá que estuve haciendo entremedio del otro pendiente que te dije y bueno ya me desocupé, a ver si es cierto y el Lex, bien muerto. Sí, 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 y ya sabes, bueno dijo que en la noche pero nunca acudiste, nunca contesto. Bueno. Ay, ya te acepté. Asesino de Overwatch, ¿a quién tengo asesino de Overwatch? Eso es muy chingona, es que me deshace el súper. Tengo al Honzo pero pues en él me faltan como tres manos para eso. O sea, pero si compraste a Honzo. Sí. Pues pues juégalo güey, si no cuando prendes. No me siento mecánicamente apto, estoy muy inmenso en pocas palabras. A ver, un asesino. Eso lo juego yo. Bueno. Asesino de Overwatch. Bueno. No tengo azul güey, tengo nada más las tres normalitas. Ah no, pues esta no es de las normales. Esta no sé qué horas me salió. Marilla güey. Esa o esta. No, este. Este, este. Se parece más. Esa o esta. Ay cabrón. Ay güey. No me hagas esto, Rob. Y ya se trabó. Y ya vi que sí. Hasta perra hicimos skin de Varian, güey. Ey. Súper chida. Con la cabeza del oso. Ajá. Ya vi la demanda de peta, güey. ¿Qué era? La de las... La de las ninja. No, no, no. Que ya vi la demanda de peta porque Varian está usando... Ah. Ah, ya te entendí. No está tan peor nuestra... Nuestra team composition. Como... Ayer he estado viendo así... No sé por qué... No creo dónde salió así... Como la nota de... Si ustedes se están quejando de que están a... Cero, dos, tres grados y ya andan... Chille, chille. Hay una ciudad en... Rusia, en Siberia, que se llama Yadustuk o algo así. Es bálvara, ¿no? Sí, sí, menos cincuenta grados. Oye, ching, suma. Entonces ponen un video. Ajá. Y de... Y el video se llama así de menos cincuenta grados en Yadustuk, ¿no? Ajá. O sea, literal, no se ve nada. Es así de... La gente en la calle como si nada. Simón. Y alguien le comentó en el video... A ver, quiero ver a alguien de peta que diga que no a las pieles de animales aquí. A ver, hijos de la verga. Y que salga desnudo a defenderlo. A ver, hijos de su pinche madre, pónganse al pedo. Y yo me imagino que sí, solamente debe ser así. O sea, la única forma de mantenerte caliente es con el piel de un oso o algo así. Es no saliendo a la intemperie a la verga, güey. O sea, sí, también, ¿no? Pero pues imagínate cuando el invierno dura seis meses, pues en algún momento tienes que salir a comer, ¿no? No, pues ya mejor me muero, hombre. Me voy a dormir y me muero dormido. Aparte es Yakutsk, se llama la ciudad. No, pero aparte es como de... Seguramente, pues, como están acostumbrados a ese pedo, pues sí trabaja la gente, pues. O sea, no es como de, uh, ya hace frío, ya no vamos a trabajar. No, pues sí, güey, ¿no? Está cabrón. Ahorita estoy leyendo, o sea. Pero está bien perro porque durante el verano están a 20 grados y en el invierno menos 40. ¡A la verga! Ahí te enfermas porque te enfermas, ¿no? Me imagino que está muy al norte, ¿no? Está todo para la derecha, literal, ya en la frontera con Siberia, güey. Tío, me imagino que está muy al norte porque eso explicaría por qué llega a los 20 en verano. O sea, que está relativamente cerca del sol. Y por qué en invierno llega tan hasta abajo, porque pues no le pega para nada el sol, güey. Porque ya, ya, qué bueno que te dio el sol durante los otros meses, culero, porque ya no hay. Exacto, se nos acabó, cabrón. Pasó el Ansel Brightwing. Aguas, Brightwing. Síguele, chistosín. Ah, cabrón. ¡Borren, güey! Me salió una publicidad de ello, así de, ¿qué? Sí, es que le estoy bajando unos videos de Facebook a Mari porque le pasé la aplicación y por alguna inexplicable razón no se los descarga ella. Ya sabe la típica idea, hacemos lo que quieras que hagamos, pero te ponemos publicidad al último. ¿Cómo que bajar unos videos de Facebook, güey? Sí, tal cual. Bajarlos de Facebook. ¿Cómo para? No sé, güey, para tenerlos ahí y compartirlos, supongo, no sé. Ah, bueno, eso sí, luego quieres compartir un video de Facebook. Y nada más no te deja como bajarlo a tu celular y compartirlo en WhatsApp, por ejemplo. Ah, andale, andale, andale. Ya sé, eso es lo que ella quiere. Métete, Cassia, métete. Ay, güey. Ah, no alcanzé a empujar. No me salió. Así no lo vi en mi mente, te lo juro. Eh, pero hay que venir arriba. Yep. Se lo debo poner acá, creo que nos conviene más ahí. Aguas. Aguas. Aguado mi helado, carnal. Sí, cabrón. Ahí se van, panas. Quítate, hija de la chingada. Quítate, Cleo. La sacaste volando bien, perro. Que no le estuviera haciendo emoción la mija esa. Aguas, Brightwing. Dice que este mijo no sirve para nada. Sí, arriba el Probius tiene hecho una pachanga. Ya vi. Nice. One hundred por cento cero. No, como a... Un leve. Ah, ya vi, sí, cierto. Es que empieza del otro lado. Pendejo. Ah, pero fueron como cuatro Zergs ahí. Sí. Duraban más los minions que los Zergs. Ándele, mija. Hágase. Chingar su madre. Ah, mija, hágase. Tú sigue la pokeando. That's the name of the game, bro. Now, that I do. Ay, güey, suena bien alto la mujer esa. Se está gritando. Te está faltando el respeto, men. No, o sea, como el announcer está súper alto, el del mapa. Ya, 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 ya te entendí. No, quédate aquí. Vamos a seguir empujando a esta mija. Si allá arriba lo están empujando. Pues vamos nosotros a seguir acá. Con la fiesta. Ah, no, le pegaste. No te mames, güey. ¿Ha tirado el pajarazo alguna vez la mujer esa? Sí, me lo está aventando a mí nomás. Vámonos. A LV. Adiós. Vamos con el pajarazo. Si no, me mandó otro. Verga, ya me mandó otro. A ver si no me mandó otro. Oh, ahí ya me mandó otro. A ver. Digo, me imaginé que sí, pues, pero quería asegurarme. ¡Órale, Rob! ¡Aguántame! Está aquí empujando el guacamole. ¡Aguántame, hombre! Hay que darle chance de vez en cuando. Estos mijos. Y tú, no, güey, no hay que darle chance a mi madre. Sí, no, no, no. Luego, ¿por qué se nos salen del guacal? Ah, mientras tanto, ahí arriba, güey. ¡Uh! Topas. Me fue el talento que cada que le doy a alguien con un básico o con la Q, le baja el 5%. ¡Venga, su madre! Digo, perdón, le quito 5% de armor. Oh, ya, ya, ya. Y ahora le quitas vida al 5%. Es que le bajé a ese blaze. ¡Yep! ¡Aguas! ¡Ay, güey! Bueno, ya. Era demasiado. Se hizo lo que se pudo. Ese sí. Espérate. De todos modos, arriba el este... El Trovius lo tiene todo asegurado arriba. ¡Ay, hija de la chingada! Yo me quería ir a mi casa, culera. A ver, si ahora sí me deja hacer Hearthstone. Bueno, ahí voy. Ya les paro acá, ¿por qué? ¡Hombre, güey! Ya, ¿pa' qué? Mejor me voy para arriba, ¿va? ¡Ah, sas! ¡Ah, los dos! Sí, ya vi. A los dos, güey, literal. ¡Oye, ese blaze! Llego, llego, llego. Llego, 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 llego. Acacia, güey, acacia. O sea, deja de pegar la blaze, madre tu soquete, güey. Agua, aguado, 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 ropa. Ya, la cucaracha lo tiene. Vamos a estar aquí ya, mija. Vamos, que deben estar todos ahí contigo, güey. ¡Sos! ¡Sos! ¡Hombre, llego! ¡Hombre, llego! ¡Hey! ¡Hombre, llego! No Rob, la dejaste ir. No, si, pero se me fue demasiado lejos wey. Un tirandeo, le trae unas ganas a esa mija. Hombre, que buena pachanga allá de abajo wey. Puta, que bueno es Blaze para limpiar esa madre. Ah, se mamó el Nubarak. Es la Liming. Vamos a acercar a nosotros. Ahí estás. Oh wey, aléjense. Sí, justamente lo que estaba haciendo. Vi que la sacó y dije no wey, vámonos. Lingar a su chadre. Bueno, sacamos bastante jugo este. Ale, Stukov. Déjate venir, papá. Te moriste de todas maneras. No. Ah, no se murió. Y yo sí, y yo sí. ¡Sí! El hambre me ganó. Ay, de lo que se salvó ese Stukov Team wey. Aquí abajo seguimos empujando, eh. Ya me di cuenta. ¿Y arriba? Ay, wey. Váyanse de allá. Ya me fui. Y ese pinche mi... ¿Cómo se llama? Ese Serga aguantó, vara, eh. Sí, el guardián este. Ah, a nadie le pegó. Vamos a hacer estos, ¿no? De una vez. Ah, los de abajo. Estos de acá. Ok, vamos. Hay que ayudar a la cucaracha. Abajo. Sí, sí, sí. Se los voy a dejar ir. Literalmente. Ah, ya estuvo, ¿no? Ya. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Me alejé de ti, wey. No, 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 pero estos weyes se están peleando aquí. Se están peleando. Se están muriendo. Oh, nos lo salvó el Brightwing, eh. Pero macizo. Vamos con el besito. ¿A quién le pegó? A Brightwing el besito. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. No, 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 vente por acá. Ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. Están acá ellos, eh. Ahí y aquí. Exacto. En el hocico no los hicieron, wey. ¡Lady Rip, perros! ¡Ah, no, ese bicho estuvo, go! Órale, cabrón, que ya te iba a jalar. Vamos a hacer estos mares acá Y te voy No lo vamos a cansar a hacer a tiempo, creo yo Y ellos sí Que fue lo que ellos hicieron Están pegando a mí los culeros Si no, no aprovecho el splash damage Voy por chela O sea, ellos hicieron lo que no hicieron Estos soquetes Puta, güey, aquí vienen Águele, perro Aléjate ¿Cuál ulti? Ya vi, güey Yo vi, yo va Pasó de nada Casi te pega ahí, güey No, si me pegó No, me mató por un milagro, güey Blaze Acá Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Bueno, voy a hacerles el poke acá abajo mientras Ahí viene Blaze Ja, ahí venía Blaze Uy, no, corre No, 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 no me voy a acercar, eh Tampoco creas Además estoy viendo a ver qué incauto agarro A pelotazos Ay, Brightwing Ay, Brightwing Ah, se murió No alcanzó a salvarse Ya le había tirado a la minita ahí No más, con tirante, güey Autoataque para todos Sí, güey Y el Probius le valió ocho doritos Ah, lo salvé, güey Es el Probius Vénganse a meter, pues Ay, la verga Me metí mucho Ah, pinche slow Me mató bien culero Me detuvo bien detenido Me amarró como puerco, güey Hay que enfocarnos en defender Ese pedo de tirante, güey Ese pedo de tirante, güey Es lo que me bajas a mi hija ¿A dónde vas, Brightwing? ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Alcanza? ¿No alcanza? Vamos, hija de la chila Aguene, hija de su pinche madre Métanse, métanse Ellos no se van a meter ahí Si se meten ¡Órale! Vale, métanle en la fiesta de bolitas ¡Ah, lo alejé más! ¡Fuck! Pensé que le iba a acercar ¡Ahí va el Probius encima de él! ¡Oh! ¡Nice! ¡Ságuenle! ¡Muy, a los dos pendejos nos pegó, güey! Voy a defender acá ¡Ah, no mames, güey! ¡Pendejo! ¡Y te mató! ¡Váyanse de ahí! ¡Han estado bien sobres de mí estos, mijos! ¡Yep! ¡Los de abajo también, güey! Sí, no, pero pues me van a hacer pedazos a mí solo, güey Mejor les ayudo estos y ya juntitos los hacemos todos Acuérdate que si hay un héroe que es de mentiras es John Red, güey Dejo, güey, el nivel 20 de Hanzo, cada que le pegas a alguien con lo que le pegues O sea, un básico, la Q, lo que sea Baja el cooldown del último y cinco segundos ¡Ah, su madre! ¿Del que sea o de...? O sea, es igual para los dos No, el de Dragon Becomes You El otro es lo que te da es el de Play of the Game Mmm, sí, cierto ¡Vale, cabroncito! Ah, te lo quité, ¿verdad? I'm sorry Lo que quería era acercarlo a nosotros Supongo que lo logré, pero... A ver, si están distraídos les agarro el de arriba ¡Sí! Liming está ahí abajo Mientras tanto los Mercs ¿Me quedo pokeando aquí o les ayudo? ¡Pero, Probius! Aquí yo estoy bien prevenido, güey Y los Mercs arriba Los Mercs están en el core, güey ¡Yep! Ya se tuvieron que echar para atrás Ya llegó su papá a fumarolas, güey ¡Fumarolas! Según yo, no, 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 yet Porque es tren un chingo de waveclear ¡Sí, güey! ¡Machín! ¡Eh, esa mamá, güey! ¡Ah, no me los alejes! ¡Se acupe a la palanca! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡Ah, pago ahí! ¡Ah, pás, ahora sí, GG! ¡Oh, no, no! ¡Eh, soc Rivers! Y si fue Si, si fue Se pendejaron Les dejamos ir la voladora Ahí al inicio Ah, estupida tos El, ¿cómo se llama? Katy y la Caterina Homosexual, güey La tirana Si era medio castrosín el güey Porque se fue La build full basic attack damage Es una mada esa mujer Con autoataque Eh Eh, se fue la No solo eso, sino que se fue Y en lugar de irse La build de los pajarazos, se fue la de Las S Por eso cada que esté pegado a un stun te bajaba Un chingo, eh El ex que ahí viene, dice Y ahí vienen camino, no sé dónde andaba Seguro jugando cartas o algo así Puede ser Las cosas bien chingonas que venden en el super Las cosas bien chingonas que venden en el super ¿No lo has visto, verdad? No Deberías de verlo, está buenísimo ese güey Mándalo, mándalo O bueno, ¿quién es? Es de Netflix, me imagino, ¿no? Busca a Alex Fernández Pues sí El mismo del otro vez Ajá, sí, sí Búscalo en Facebook Y en sus videos vas a ver unos que dicen Hashtag ¿Cómo era? Hashtag C-M-C-H-Q-U-E-E-S O sea, cosas muy chingonas que venden en el super Chécate, le voy a estar bien cagado El güey dice Aquí Aquí es bien fácil, ¿no? Aquí tienen que hacer cosas muy chingonas Que venden en el super No, pues sí Partiendo de esa base Y no, no me paga ¿Para qué me dicen? Ay, pinche metido de telepita, güey Traen buen team, ¿eh? Muy buen team traen esos güeyes Oye, ahora que me pongo a pensarla, güey El fin de semana pasado No vi prácticamente nada del AGC Estúpido y sensual Monster Hunter Yo sí vi Un leve y sí está bueno No, sí O sea que sí se pone bien chido, güey El que sí está Pérrimos del Overwatch League Sí, güey La neta que sí Te dan ganas de jugar Y luego te metes a jugar Y te acuerdas que eres bien manco Así, ah, no Mejor lo más no veo Sí, sí, sí No, pero por ejemplo El ¿Cómo se llama? Este Uy Sí, sí, se me flaggeó esto Te botó, te botó Ya, ya regresó este ¿Qué? ¿Qué diablos? Ah, sí Bug También lo hace Este ¿Cómo se llama? También lo hace Ragnaros ¿Qué mamás es esas, güey? ¿Qué trae Ragnaros infinito? ¿Qué pedo? ¿Qué diablos? Pues así como lo oyes Aguas Estos vatos que quieran, güey Nos van a llegar a ser un changuisón Bien machín, güey Ahí hice lo que pude Digo, para no morirme, güey Porque Me tenia el pinche Ibarian en las nalgas Ándele, pinche Gonji Ándele, pinche Gonji Ígale jugando al verga Pinche Gonji Que me voy de especialista otra vez al A bot Yo digo Para abajo No creo que se le haga a la Sonia, pero oye El intento se va a hacer No hace Sonia, güey Hasta para atrás, hijo de la chingada Ah, ya fue Anubarak para abajo Ok Me quedo en medio No mames con lo que se fue la Ana Lo con lo que no se fue Ah, ah Bueno Bueno Dos por uno I guess it's okay Y nos trajo sus dos monedas aparte Sí, güey Eh, estando muerto No puedo detonar la mina Así que chiste No, güey Ay, sí, güey Así que chiste Para que la pongo antes de morir Te querías aventar un From the grave Sí, güey Porque chinga tu madre 7 y 7 Dan 7 las chingaderas Entonces Vamos con el Gungie Me la peizca Bye Pero la están jugando bien ellos Ayúdame aquí Ok, voy La están jugando bien ellos Porque están este Yendo por ¿Cómo se llama? Por las monedas Todas Por las banderitas Ay, chiscarera Rolls Es una cochinada El daño que hace Es un perro asco, güey Más aguado, ¿eh? Traigo 6 No, pero eso voy yo Por delante, güey Ándele, bicho estuco Ándese, pues Uy, 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 uy ¿A dónde, hija? Adiós Ah, la quería acercar Se me movió Justo al último instante Ah, según yo lo salvaste Sí, por eso Lo quería acercar Hacia nosotros, pues Y dio un pasito Justo para que La empujara Hacia allá En vez de hacia acá Y así Ah, no, ma Adiós, Sonia Ah, fuck Se despertó Justo antes de que Pudiera tronarle la mina Ah, no se despertó La desperté Bueno A eso me refiero, pues Vamos por los gigantes, ¿no? Ah, ok Ahí voy Sí, sí, aquí estoy Ay, se atacó solo Bueno, ya se hizo el leash Están dormidos Están dormidos Te tardaron ratito En despertar Márele, puto Si te mueves Evita Mejor, sí El chingazo Faltó una, faltó una, faltó una Pensé que les había agarrado A las dos, güey Uy Ay, mamá Ups Por acá Nos dejó Sí Literal Nos soltó Fue así como de No, ya no quiero No, neta Al chile no Ya tienen cuatro ellos, ¿eh? Le faltan tres Hay que tener cuidado aquí Las trae varias en las cuatro, güey Y está en mid Ah, bueno No, así está bien Hagamos las banderitas, ¿no crees? Voy Esta sobre todo Uy, te cayó Gungie Se fue Ay, aquí venía esta mija ¿Querías hacer el bait? ¿Cuál bait? Me querían hacer acá Una party Me querían hacer Ándese, Gungie Ándese, Gungie Pásate de chistoso Bríncale A su madre El que se pasó de chistoso Fue la nubarak Orgán ¿Fue la nubarak? Ah, hombre Echete ese Wey Clear memorize Lol, le rebotó 40 veces a la soña Simple Geometry Simple Geometry Oye la verga Ah, me los acerqué, peor Fue un, ¿cómo se llama? Panic, button Pinche silence Yo que pensé que estaba muerto O sea, que yo estaba muerto Fue ahí, güey Volteamos esa madre Estaba bien comprometido ese pedo, güey Sí, güey Eh, ¿para dónde agarró el Varian? Que no le pegué ni un solo pelotazo A ver, agarró para arriba Le tiré para todos lados, güey Le tiré para todos lados No te va a aparecer ahí el chamuco Wow, que ya terminaron de apagar Ah, sí, es una jalada del junto, güey Yep Hay que hacer estos de abajo, ¿no? Voy Y no me di cuenta que empezaste a hacer estos, güey Si no te hubiera ayudado No, pues ya los hice, güey Ya me di cuenta Literal, les aventé cuatro flechazos Obviamente vamos a hacer estos así, como dices A su madre, güey Bolas Eh No Se movieron Ah, vamos a apagar En lo que esos güeyes están ahí arriba Ok Traigo seis monedas, güey Puerca Venga tu madre Tronaron a dos Y nos vamos corriendo, ¿eh? Oja de tu biche madre Vámonos, güey Sí, vámonos Cosas muy chingonas Que venden en el super Ya lo vi El del tajín Ya lo vi No sé Voy, ahí voy Yo apenas lo voy a aguantar Ya lo vi Ese es del tajín Dices Dices, güey Eso del tajín Es lo mejor que hay Para el huevón que llevas dentro Escarcha el tajín por ti Lo único Lo único malo de este producto Es que si comes mucho tajín Ya no vas Ya no te vas a ver a nada ¿No lo hicieron vos, güey? Fueron a apagar, ok Qué bueno que nos fuimos de ahí, güey No me voy a quedar a averiguar qué pedo Sí, nos iba a caer el chavista Pero bien macizo Ese milagro, Alex Que te dejas ver Aquí nomás Ya los extrañaba Por eso Y ese milagro que hoy sí te dejaron Hombre Es el pedo de la silla, güey Había estado bien dura la correa, eh Si te la jalan un leve más Pierdes el cuello Queda puro hombro Si te la jalan un leve más Ya ocupa collarín este vato De los jalones del collar Ya es pechera Para que no lastime Sí, sí, sí Ya es pechera Cuando te dicen Alejandro, tú Sí, sí, sí A ver, Alex Fernández Hace una hora Ay, la verga Abajo Me quedo atrás Pero no hay pedo Aquí lo hago de pedo Ya ni me ocuparon Ya ni fui requerido Hola, chiquita mía Órale Aparte se las acerco Órale Archimaga de la alianza Sí, güey Vamos a hacer el Obvio, ¿verdad? El bocecín Aprovecho, güey ¿Qué te está chingando, vato? Ya lo pongo nomás Para tener visión, güey Con el buchero, güey ¿No planea pegarle esa madre o qué? Bueno, voy a ir a pegarle acá Ya tenemos suficientes Ay, yo he Gonji De mi corazón Ah, no le tronó la La cosa esa Gonji De mi corazón Paguemos Y el estuco por Y el estuco por Tratar de hilearlo La típica de Se murió el soporte Por querer salvar al Al Gonji He needed healing Te mamaste, güey Ah Espérame, espérame, espérame A ver si te escapas Hija del mal Estamos echando todo A esa mija Hola, Varian Básicamente Estas serán Nuestras monedas Punto Hay que pagar, ¿no? Yo traigo una Y por no vaya haciendo el pedo La voy pagando de una vez Yo traigo cinco, güey Digo que deberíamos de pagar En lo que ellos defienden El boss Sí Ahí Dele la batiseñal A estos güeyes Porque Güey, pues ¿Qué estás abriendo? ¿Es un costal o qué? Son unas papitas Y me las estoy comiendo Directamente en la bolsa Voy a ayudarle a nuestro Nuestro cucaracho Llevas como media hora Abriendo las papitas Ah, no Llevo media hora Comiéndome las papitas Cosas muy chingonas Que venden en el super Ay, el butcher se metió En una pachanga Sí, güey Machín Lo peor que eso todavía Me faltan cinco segundos Para la ripfire Y echarlos para atrás Decirle ¿A dónde van, perros? Ay, me salvó el Stuckup Delulti de su De su vagina Ándese, cabrones Pero sí Querían pelear Sí, sí, sí Ándese, pues Querían pelear ¿Verdad, culeros? Nos faltan dos Aquí y aquí O los O los Mercs O estos De hecho, iremos a empujar Literal La Nubarak Se aventó De hocico Por dos monedas Oye, ¿y no salió? I guess it's okay Lex Abril vuelve My Hero Academia Yes Me fui Me fui la build De ataques básicos Del Honzo Y está chida, ¿eh? Right click Right click Right click Baja Bien macizo El man con los básicos Hay que pagar, ¿no? Entre ellas nos hicieron falta Estas papitas Estuvieron a mi servicio Las disfruto mucho No me arrepiento De que al rato Me vaya a arder la cola Porque le puse Medio bote de salsa ¿Murieron con honor? Así es, mi querido Samper Ándale, Varian Déjate venir Que te estoy midiendo Y como ya Pues ya me comí Mis papitas Es hora de proceder A la cena regular Entonces pasaré Con mi cereal, ¿no? ¿Les falta mucho, chiquitas? Yo creo que unos 3-4 minutos Ah, bueno Me da tiempo De ser un misteriano Be right back Salvé a nuestra Ana De una forma, güey Se mamó El Nubarak Y fue así De No vas a tocar A mi soporte Listo Estás viendo Y no ves Que le dijiste El Varian se aventó Y le di con el ulti De la flecha Te mamaste Y como me fui El de que le hago 2% adicional Según la vida Nah, hombre Derrite Salvarian, güey Ahora sí Ya venimos bien macizos Por todo, güey Yo creo que Si se descuidan tantito Aquí acabamos el asunto Este Ah, Sayana Me anda buscando, ¿eh? Y yo a ella ¡Vámonos! ¡Ay! Se había metido El Hall of Storms No la alcancé a pegar ¡Hombre! A la Nub le dejaron ir Todo, güey Yep Yo me metí aquí En un pedonón Se acabó Ya, listo ¡Ah, no morí! Oh, sí Y la Nub murió Al final, creo No, no No, se murió Tres veces ¡Ah, ya! ¡Ay, ya madre! 8, 10, 0 ¿Listo, mijo? ¿Para invitarte? ¿Se murió el ex? Sí, sí, sí Literal Se murió Yo qué, pinches puercas Que ya, pues Que ya acabó Ah, ya Ahí voy Es que vengo Regresando de mi serial De servirlo Evidentemente Le dejamos ir La voladora A esta gente Espérame tantito Se me antojó Una michelada Ahorita que hubiese mamado De lo del tagging ¿Solo una? Así que chiste Pero ya llegará El domingo Del Super Bowl ¿Ah, no más Este domingo ya? ¿What? ¿En qué planeta vivo, güey? No lo sé, Rick Pero Ya deberías estar Planeando la carnita asada Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser ¡Órale, mijo! No estoy llorando Puñetas ¿Qué vas a hacer el domingo, perro? ¿Vas a ver el Super Bowl? Con Ya vi El hecho Este fin de semana Viene mi jefa Y mi hermano De Miami Oh, qué chido Ya les llegó Ese papel Bueno, esa tarjetita Llamada Green Card Haber sabido Les pido algo Para que me trajeran, güey Too late No, me avisaron El lunes ¡Orale, sojete! No, ¿sabes qué? Sí, me voy a ir otra vez El El mijo aquel El yonra Ey El yonra Hablando de ratas ¿Ya vieron el video De la rata que se baña Como persona? Sí, güey Qué pedo Está bien verga, güey Ese splinter, güey ¿Quién sabe dónde comer Esa rata? Ese splinter, güey Solo falta que Salgan las tortugas, güey Pero aparte O sea, sí se enjabó Es chido O sea, sí es como de Ay No, le meto por aquí El jabón Le meto por acá El champusito por la cabeza Que no sé qué tal Sí, sí Abos con los ojos Que se me irritan Y la chingada Sí, sí, sí O sea, sí Sí le pensó a la rata Les tengo una mala noticia, amiguitos Tengo que jugar Como especialista Güey Nacibro Nacibro ¿Qué más quieres? Pues sí combinamos Creo que sí combinamos ahí Sí No hay pedo Sí Sí Pues sí, güey Sí conviene Traes la Una de las pulseras amarillas, güey Sí, sí Sí conviene Y la pipa de la Y la pipa del monito de nieve También es amarilla, güey Sí combina Sí combina Hay un creep Ese muñequito de nieve Todo Todo sad Qué sadilla Claro Es una joda Volverlo a poner ¿Cuándo dijimos que se cabe el evento de Mecha? ¿La semana que entra? Porque no sé Sí, no sé por qué lo subió a Instagram Él así No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? Cosas muy chingonas Es que ven en el super Cosas muy chingonas Ay, Dios de mi vida Santo Cristo Padre Redentor Su equipo Ah, la verga Ya vi, güey Va a zonear unos cuatro días y ocho semanas Quiero Quiero Pretender que tengo más poke que ellos Según que con la Chromie no hay forma, güey No, más poke, no que quito más Luego de más lejos Porque la Chromie te va a pegar desde el corazón Me pregunto yo Ese bug que vimos nada más es de Jaina O aplica también para Chromie No, con Ragnaros Yo he visto con Ragnaros ¿Y Jaina? ¿Y Jaina? ¿Cuál es el bug? Te pones pegadito a la puerta Y tiras el poder justo afuera Y aparece dentro de la misma línea Dentro de la puerta del otro lado Del otra base En el countdown ahorita para entrar Ok Es como si tú tiraras las arañas afuera de la puerta, pues Y le aparecen ellos del otro lado Hay un hoyo negro, güey A ver, inténtalo, güey A ver si te marca el damage Güey, ¿qué tal que es un Que es Blizzard diciéndonos Que su nuevo campeón va a ser así como de Que se teletransporta o algo así Oye, ya sé Ya sé, Sam Tira la La flecha reveladora, güey A ver si les aparece en la cabezota del otro lado, güey A ver si les cae, güey Sí, 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 claro Les voy a tirar yo también las Qs Ya se tardó Ey, alguien se cayó Ya se cayó alguien, sí, sí Ya agarró La llaina Chavos, recen por mi silla Porque como ya sabían Esta silla estaba rota desde hace mil años Y se sostiene pues por la gracia y voluntad de nuestro señor Salvador Y sí, sí fue el Lexus que se salió ¿Salvador Iglesias? Salvador Iglesias Sí Así es, entonces Recen porque aguante la silla siquiera para Para hoy Porque ya está toda doblada, güey No, no pasa nada, mi Robson No, es que no todas son, güey Por ejemplo, al mío así desaparecen Pero no vi que les pegaran del otro lado No, el mío la flechita literal así como a medio aire Y eso así como de Plup Ah, mi chingada Que van a ir en el super Que de Dragon Hunger, motherfuckers El Lex te cambió de lugar, güey Oh, no, 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 no No estás bien para que alimentes a tus arañas Me imagino que te fuiste araña, ¿verdad? Te cambio la silla No, no, alimenta a tus arañas, güey Nos van a hacer un perral de falta Porque mi quest de pegar Qs es hasta nivel 4 Ah, su madre Que te reventó el hoyo negro Eh, sí, sí, sí Igual a Jaina se le reventó el hoyo negro No, yo le reventé el hoyo Ahora sí traes chamba, eh, Rob Ahí arriba Ey Lo bueno es que no ocupas manadas Puedes estar ahí spameando habilidades Toda la noche Pero nos ocupó HP, culero Más con esos pinches Serg Que invoca a esta mujer Está muy marrano su push A su madre, güey Esto es acochinada de combo Que nos estaban tratando de aplicar Dale puñetas Pero no nos eches al tanque, güey A su madre, güey Trae, le choripan, güey Ahora corre, donde ahí está muerto Sí, gordo ¿No? ¿O sí? Se le comentó, sí, por supuesto Ah, me alcanzó a matar Fuck No me salió Es que Sogoro está bien, bro No, es que tenemos poquita vida ya Para aprovecharlo Ay, carnal Corre De nosotros aparece arriba El que tenemos que atacar Ah, güey El diablo se fue a meter ahí En una pachanga Y el nasibro también Sí A ver, al nasibro Más bien lo metieron No llevé invitación Simplemente Le dijeron Cáele, compa Hombre, con lo que se fue Blaze, güey Qué pedo con las hidroliscas Pasan los ataques Las Son súper Trae jardeos Esa madre, eh Sí, no Aparte Atraviesan la puerta Sus ataques Ah, sí Porque son de rango Según yo Los ataques de rango No pasan la fortificación, güey No deberían de pasarla Salvo que lo brincaran, güey La cromi me quería a mí Y nada más que a mí, eh Uy, 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 uy ¡Ey! Cromi anda buscándome, güey Si dejo a la zagar acá Va a ser un desmadre, güey Pero tengo que ir a ayudarles Ah, pues tú quédate lineando contra ella, güey Too late, ya estoy aquí La madre con la cromi, güey Necesitamos que... Un talento de ventaja, eh Necesitamos que nuestros tanques Se coordinen, güey O sea, si nuestros tanques Los dos le caen encima a cromi Ya, adiós O a... Probius ¿A quién? Sí, sí, sí O sea, el chiste es que... Ah, la verga Me va el pedo de la... De la cromi Casi me mata el... Sogoro Mírenla feo Y los van a matar los dos Yep Sí, mi silla valió, verga Abrete una de la sala o algo Ese es el problema, Rick No hay sala, ¿no? No hay nada, güey Literal A la verga Se pasó de lanza el vato El diablo agarró esta mija Y dijo Métete en la pachanga ¿A dónde ibas? Uy, güey Con lo que se fue de vida El diablo, güey Me voy a top Me voy a top Me voy a top Me voy a top Al inmortal, güey Le da miedo Aguas A su madre Madre, güey Qué mariconada es esa, güey Qué pasión El... Cronolapse Cronolapse Y me dejó caer todo cromi Y me bajó toda la vida, güey O sea, estaba 100% de vida Y ya, me morí Bien lo has dicho Estaba 100% de vida Nice Órale, hija de tu Rechimuente Estamos agonza Vamos, todavía no llegamos a 10 No Ay, güey Ay, el pilar Puso bien perro el pilar Sacó el garrote Y te estaba dando De... De garrotazos Como en el carbo... Con el carbo Sí Los pylon bouncers Ahí, se las acerqué Venga, diablo No me quise casi pasar de puerco Listo, señoritas Ya somos 10 Ahora podemos luchar Yo llevo ratos Huyendo de la justicia, güey Porque... Tienes que hacer los mercs Yo, yo sé, yo sé Nomás estaba quitándole la visión Para poner la mina ahí, güey Para que llegue a quererla poner otra vez Como a la cromi Y acercarla A ver, en qué me voy a sentar En qué me voy a sentar En esta Queda muy lejos, carnal Si no, con gusto Ni pedo A jugar parado Pero cómo no tienes una silla ¿Ah, sí? ¿Cómo lo ves? Larga historia, carnal Larga historia Es que llegaron los de Coppel, güey Ah, luego te cuento Pero pues ya sabes, ¿no? Que aquí no se puede Discutir esos temas serios Hola, amiguita Jaina Ah, lo alcanzó a tronar Me alcanzó a reventar antes de que yo lo tronara No, moradón Ah, güey, te moriste Y como te moriste ya no se quitaron los Los zombies Ah, ya me morí yo, güey Ya estoy muerto, güey Ah, es una jalada, güey Sí, cómo no Bueno, no puedo, o sea Si me tira el cronolab Estoy muerto Prácticamente quien sea No hay forma que me salve Ah, uf ¡A su madre! ¡Ay, güey! Bueno, ahí que es La cantidad de burbs que hay en esta partida Es una jalada, güey De los dos lados Péguenle a la Jaina, güey Nice Íralos, íralos, íralos Íralos Ya se iraron Como diría Pati Cantú Afortunadamente no eres tú, güey Antes sí jodé la chingada Ah, ese perro Desgraciado Ahora va la otra ¡Ah! Cayó en el stun El diablo ¡No, diablo! ¡Diablo! ¿Qué estás haciendo? Anda ese hijo del mal ¡Ah, su madre, güey! Estoy muerto Ay, igual Creo yo también El perro se hizo ese... ¡Vel aterro! ¡Estoy intentando! ¡Oh, ya! ¡Ya llegó! ¡Tu hora, güey! ¡No, pa' ya no, Rob! ¡Shh! La güey a fome, güey Un culiao Sigue corriendo, Rob No te detengas, güey ¿Qué haces? Jugarle al verga, güey Voy a empujar ¡Keep running, Rob! ¡Keep running! ¿Qué haces? Jugarle al verga, güey ¿A poco hay de otra? Y se salvó la pinche crón Me contó en que le vaciamos todo, güey ¡Ay, no, va! Mari me acaba de escribir El meme de Elizabeth ¡Te amo, Elizabeth! ¡Pero no es justo eso que me haces! Busquen en YouTube ¡Te amo, Elizabeth! ¡Moradón! ¡Run, for fuck's sake! ¡Run to the house! ¡Hombre, qué diablo! ¡Hombre! ¿Por qué has hecho un para allá? ¡No sé, güey! ¡Estás demente, Parker! ¡Sí! ¡Yo me voy! ¡Adiós, amor! ¡Me voy de aquí! ¡Se va todo desquiciado! ¿Por qué se regresó? No sé, güey, la neta Porque tenía la otra vida ¡Lista, mira! ¡Parker está demente! Y seguimos Un perro nivel abajo Vamos por La chucha de Sogoro Yo me fui La build para Para bajarle Más chido Ay, la verga Completamente ¡Hombre, güey! Tengo que echarme Para atrás, güey Porque no la voy a armar ¡Ah, chingo a mi madre, güey! Te agarré el Time Shield ¿Mi mamá? Sí, güey ¡Vámonos! ¿No viste? La que le puse ¡Ah, güey! ¡Aguaz, Lex! No camines por ahí El 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 nasivo Siento que es como Ese borracho ¡Aguaz! Te lo van a atropellar Y se mete para los coches, güey ¡Ah, huevo! Así que Que llega en el coche Y ya le va a pegar Y el nasivo ¡Hola, hola! Si, mando Yendo por la banqueta, ¡hombre! Solo piensa que Si está borracho Así soy yo ¡Ah, la verga! El Stunway ¡Ah, la madre! ¡Hijo, no mames! Es el El desmadre de daño Bueno ¡Wuidior Besto! ¡No, güey! ¡Muerto, mi rey! El odio ¿Cómo perdieron? Si eran más ustedes, ¿eh? No Sí, güey Si yo tenía Este Fíjate los Y Yoyna Sí, sí Pero fíjate Los contadores De tuyos Y de Yoyna Son iguales, güey A ver Estoy 10 segundos Después de Yoyna Ah, no Del Ex Perdón Del Ex Ya fue el primero a morir No necesariamente digo que Estamos más o menos iguales, güey Y el último Como estamos en pasillo El pinche Blaze nos hizo suyos, güey Me caga, me caga Cromi, güey Cuando eres Hansro, güey No tienes nada que hacer contra ella, güey Pero nada No lo alcancé a salvar No, hombre Los últimos tanques son los que más han muerto Bueno Pues no sé No sé dónde andaba peleando El muradín que se murió, güey Hombre, güey ¿Subo? Si quieres que tal Tengamos un kill Yo diría que sí, güey Otra vez, güey Pinche Sohoro, güey Yo no tengo forma de esquivar a Cromi, güey Ya me voy a morir, sí Por seguirle el rollo Ah, pues también, güey Si te avientas solito contra el mundo Yo estoy acá tratando de hacérsela de pedo Aguas, hazte para atrás, Lex Hazte para atrás Haz recall Ay, mamá Los de la luz Vamos Ah, igual me mató No, no Porque estaba todavía Aturdida cuando te tiró el Sus habilidades normales Deja la vez que tenga yo Que tirar mi ulti Para salvarme, güey Y evidentemente El ulti de ella Trae el cooldown Mucho más chiquito que el No mames No mames Ese fue el perro de Probius, güey Se me acabaron las Las balas No seas mampón, güey Eso sí Todo lo que le bajo a Jaina Con unas arañas, güey Voy a buscar dónde sentarme Maybe right back Uy, rap Uy, rap Ay, güey ¿Para qué chingada defendemos, güey? Ay, diosito santo ¿Sí? Un guacal con una de mis almohadas El ex está como en una base militar O algo así, güey Cayeron Cayó justo Ahí está, carnal Digo, ahorita viene El El inmortal, ¿no? Así como Bien bombado No, lo vamos a poder detener, güey Pero pues Victoria moral Sí De ahí De ahí que decir Something Oh, la pincha nana Oh, su madre, güey Ahí es meta, güey Perra vida Tiene un chingo de alcance Su stun, güey Mucho splash, mejor dicho Sí Y aparte creo que también Se puede ir como Hambre, güey Defenderemos No creo que alcanzamos a defender, güey Tenemos mucho encima Ah, güey Traíamos la pari encima, güey No había forma Bueno, pues yo creo que los voy a dejar Ni pedo Eh, salió el Lex, güey Que bien, mama, ese Muradin, güey Yep ¿Qué estaba diciendo, qué? Ay, es que no los matamos Es su culpa, güey Güey Me encantaría No ser instaquileado Por Cromi ¿Sabes lo exacto? Sí Me dice Es que se van con uno de vida Y yo con cero, curlero Por si no te habías dado cuenta Sí, güey De hecho, Cromi nomás Es como de Ah, crono a las mujeres Adiós, güey Bueno, matos Los veo mañana probablemente Sale, carnalín Descansen Bye